que me acabo de acordar ahora mismo tengo un vídeo pero es que este vídeo creo que es muy importante que lo veamos por favor, es necesario ¿os acordáis del cuéntame, no? ¿verdad? cuéntame, cuéntame cómo pasó etc, etc, etc esa serie de televisión española tan maravillosa que durante tantos años nos ha tenido enganchados a la tele, que nos recordaba pues eso, los años 70, 80 hasta la fecha, ¿verdad? ¿os acordáis de la estrella principal? Immanuel Arias, pedazo de actor donde los haya, con todo mi cariño y todo mi respeto, pero hace una entrevista que me parece una maravilla Paqui, este programa de televisión es de Bilbao, ¿no? Sí, es un programa, es un canal local en Bilbao que lo lleva Joseba Oluizabal y sí, Televiloa se llama él además, este tal Joseba empezó en el mundo en el mundo de la noche empezó como bueno, en las mejores discotecas de Bilbao como relaciones públicas conoció a lo más granado en el momento del panorama bueno, sí, del espectáculo a la Ochoa y algún personaje más tiene relación de amistad con Agustín Pantoja y con Isabel Pantoja cuando vienen cuando vienen aquí a Bilbao él les acompaña acompaña y descubre y bueno, aquí en el País Vasco concretamente en Bilbao es un canal que tiene mucha repercusión a nivel pues sí de entrevistas y él lleva ya muchísimos años en el público yo la opinión personal que tengo de él que lo conozco personalmente me la voy a me la voy a a callar pero bueno en ese sentido para que os pongáis en contexto ese es el programa perfecto te agradezco que te guardes tu opinión gracias Paqui quiero darle el play para que veáis este vídeo y una de las personas un actor o uno de los actores más influyentes de televisión española y de nuestro panorama nacional habla así de televisión española oye de todas formas si termina como dices ¿cuánto le cuesta a algunas personas decir que él es un éxito rotundo cuéntame ha sido una serie de éxito en todos los sentidos de gente que os ha visto de la gente lo que os ha querido de cómo ha sido muy seria ha sido una transcripción de la historia muy seria muy rigurosa muchas horas muy divertida muy bien hecha muy bien protagonizada parece que cuesta decir a veces reconocer el éxito de algo que es nuestro esa televisión pública todos la tratamos así ¿verdad? mira incluso cuando escritaron la publicidad de la televisión yo siempre dije esto es una muerte primero porque es muy costosa porque no se puede justificar quitar la publicidad de una televisión pública porque se la piden las privadas claro para quedarse con todo el pastel en una publicidad que luego si le quitas la publicidad tiene cada vez menos espectadores y 1700 millones de presupuesto 1200 y 9000 personas que yo he visto que no hacen nada que sobran o sea que son incapaces ¿por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión? ¿por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados? y como venimos los de fuera nos dicen todo el año publican el sueldo de los de fuera de la televisión ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada? entonces es insoportable estar en esa cadena yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país es insoportable y no te quepa la meruja te lo digo siempre que venga tu programa digo hago una bomba mira desde que en el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra que es histórico y pasó en Moncloa diciendo que que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitarlo de Roldán alguien del Consejo de Administración Socialista Mujer que cobra 7.500 euros al mes dijo hay que cortar la cabeza esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE así fue y a las tres semanas dijeron que acabáramos esa es la televisión pública por favor no quiero volver no que me liberen ya bueno tú lo puedes hacer claro ya he estado 20 años claro efectivamente madre de Dios madre de Dios este es Imanol Areas hablando de televisión española Yodo no sé si igual tú tienes información sobre Pablo aquí tengo la la Wikipedia pero te escuchamos adelante bueno sí habría muchas cosas que decir de semejante tipo al que han puesto de bueno ni más ni menos que de director de contenido de radio televisión española en principio la verdad que cuesta mucho trabajo hacerse una idea de las cuentas que tiene ahora mismo radio televisión española con este señor evidentemente muchísimo más ineficaces todos sus movimientos que los anteriores de otros directores generales de contenido esa deuda que comentasteis vosotros antes de 600 millones ese gasto de personal de más de 500 millones 100 millones más en deportes porque es lo que lo que sube audiencias es lo que este señor le tiene obsesionado no estar en el unidígito esa es su obsesión y bueno programas de altos costes y bajos audiencias decisiones unilaterales que bueno que provocan las protestas de los sindicatos como uso que no entienden cómo se puede contratar productoras que exigen o que imponen sus propios colaboradores y presentadores con sueldos desorbitados la verdad es que este señor es todo un ejemplo de algo que no se tendría que dar en una televisión española pública de todos los españoles es este ego que tiene este hombre de quemar el dinero público para cumplir su objetivo como una obsesión esa obsesión que tiene de estar en ese unidígito de no estar en el unidígito como ocurrió este verano que sí que es verdad que subió la audiencia pero evidentemente es una cuestión que debería ser secundaria porque para una televisión pública no es una estrategia el gastar mucho más dinero de esa manera con fondos de todos los españoles y bueno anda buscando como sea eso las audiencias que sean superiores al unidígito y la verdad la obsesión es no bajar del 10% esa es su verdadera obsesión entonces hay que ser conscientes de que esa maniobra no parece una cosa un plan estratégico que sea realmente duradero y que sea beneficioso si más bien es como un espejismo ¿no? bueno yo creo que este es un tema apasionante tenemos que denunciar públicamente el manejo que está haciendo con nuestros impuestos televisión española donde lo está gestionando como de la forma que lo está haciendo y el presupuesto con el que cuentan el dinero a donde va destinado y a cada uno de los programas a los que va destinado colaboradores de otros programas de televisión de otras cadenas que los recoge televisión española que les pagan auténticos sueldazos y que hacen programas donde no tienen audiencia donde están apostando por esta nueva temporada como bien decía Sole como si esto fuese el Barça y el Real Madrid a la hora de los fichajes a la hora del contenido de programas y se nos está olvidando que televisión española es una televisión pública no una televisión privada que tendría que apostar más por la cultura y no por la telebasura